No queremos quitarte tiempo, Jaime, así que vamos a darte paso para que comiences tu presentación, que por cierto, Jaime nos tenía preparado una presentación muy bonita sobre postgres, así que vayan preparando sus preguntas y cualquier anotación que pudieran tener. Jaime, bienvenido. Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Ok, la verdad es que me gusta cuando hay estas charlas de nuevas tecnologías, etc., porque me gusta ser el dinosaurio. A mí me gusta hablar de las tecnologías viejas que no pasan, y es que si se dan cuenta, nuestros abuelos tenían razón en tantas cosas. Y una de esas cosas es que las bases de datos relacionales son muy, muy buenas. Así que vamos a hablar de una de ellas, postgres. Y miren, esta es una presentación un poco modificada de una que ya di anteriormente, y lo que vamos a hacer aquí es que el PLAS aquí, además de algunas modificaciones, es que tengo aquí una base de datos en la que vamos a ver algunas de las cosas que se mencionan, un poco más en vivo, porque teoría es teoría, no es lo mismo que verlo en la práctica. Sí. Entonces, antes que nada, algunos no me conocen, mi nombre es Jaime Casanova, soy contribuidor de Postgres y SQL, brindo soporte comunitario en español en esa lista de correos y en un grupo de Telegram. Miembro de la mesa directiva de la Postgres Community Association, que es una sociedad sin fines de lucro que mantiene las marcas y logos de Postgres, y director de servicios profesionales de System Guards S.A. Ok. Por favor, todo lo que yo diga aquí es de mi propia responsabilidad y no tiene nada que ver con System Guards, la comunidad de Postgres, los organizadores del Bootcamp, ni ningún otro grupo al que pudiera estar asociado. Eso siempre lo hago, siempre lo digo. Ok. Empecemos pensando en los cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Un cuello de botella es, en esencia, una limitante en un sistema, y todo sistema tiene cuellos de botella. No importa de qué se trate. Puede ser un sistema administrativo, puede ser un sistema, una aplicación, o cualquier otra cosa. Y nuestro trabajo consiste en encontrarle esos cuellos de botella, determinar cómo vencerlos, y luego seguir buscando el siguiente cuello de botella. Cuando hablamos de bases de datos relacionales, en general, los cuellos de botella típicos son la memoria, el procesador, el disco, la red, consultas SQL y los desarrolladores. Pensamos en la memoria. ¿Es un cuello de botella típico? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere usar la memoria, todo el mundo necesita la memoria. Y, por ejemplo, en Postgres, cuando alguien lee un dato, lo lee de la base de datos, pero luego de haberlo leído del disco, lo almacena en un área de memoria llamado Chared Buffers. Lo hace así para que cuando la siguiente consulta quiera leer el mismo dato o uno muy cercano, lo pueda encontrar en memoria. Si yo tengo una base de datos muy grande, bueno, esta base de datos aquí en particular no es muy grande, tiene 31 megas. Es una base de datos pequeña, esta de aquí debe de rentar. Y yo aquí tengo en Chared Buffers 128 megas. Claro, una base de datos tan pequeña, suficiente memoria. No hay problema. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una base de datos de 100 gigabytes y tengo 32 gigas de RAM? Ah, entonces ahora resulta que tengo más datos que memoria. Y si no uso bien esa memoria, no la aprovecho lo mejor posible, voy a estar teniendo problemas. Ok. Chared Buffers es un caché. Y como es un caché, significa que yo quiero que sea pequeño y ordenado. En lugar de grande y desordenado. Si es grande y desordenado, no voy a encontrar nada. Si es pequeño y ordenado, tengo todo a la mano. Por ejemplo, si yo quiero encontrar en estas imágenes unas llaves, visualmente yo las veo, ¿no? En la imagen del cajón pequeño. Pero en el cajón grande, no tengo idea si están allí, porque podrían estar entre las carpetas, por ejemplo. Entonces, claramente, un caché más grande no es muy útil. Ok. Entonces, déjenme mostrarles aquí cómo más o menos funciona la idea. Voy a crear una extensión que se llama pg-buffer-c. Está aquí mencionada, si la ven aquí al final. pg-buffer-c. Sí. Y yo, esto me da una vista a mí en la que me muestra qué hay en chart-buffers en este momento. Parece que no me dice, a la mayoría no les dicen mucho esto. pg-buffer-c. Ah. Voy a ponerlo en count. Tiene 16.384 registros a esa vista. Y pensando en que cada página de disco tiene ocho k-bytes, ocho mil ciento noventa y dos bytes. ¿Sí ven? Me da este valor que corresponde a, vamos a verlo bonito, pg-6 pretty. Es una forma de poner un número en megas o en k-bytes de forma bonita. Perdón. Ahí está. Ciento veintiocho megas. ¿Sí? Es decir, tiene dieciséis mil trescientos y cuatro registros porque cada registro corresponde a una página de disco de ocho k-bytes. Por eso lo multipliqué por ocho mil ciento noventa y dos bytes. ¿Sí? Y me da el total, ciento veintiocho megas, lo que tengo en chart-buffers. Ah. So. Ahí, perfecto. Ahora, ¿por qué es importante entender que todo lo que yo leo va a parar a chart-buffers? Bueno, porque necesito entender que no quiero desperdiciar el espacio y esto me puede ayudar a ver cómo lo estoy desperdiciando. Por ejemplo, las tablas desnormalizadas van a desperdiciar espacio. ¿Qué significa esto? A ver. Les voy a mostrar aquí dos tablas. Tienen la tabla rental. Esta base de datos, la tabla rental es una tabla en la que están los registros de películas rentadas. Y me di a la tarea de crear una tabla llamada rental-gason que en esencia es lo mismo pero cada registro está como un solo documento jason. Y cuando yo veo el tamaño se dan cuenta que la tabla rental-jason, la que tiene documento jason o jason es casi tres veces o cuatro veces más grande que la otra. Eso implica que cada vez que ustedes buscan en esa tabla va a ocupar tres veces más memoria. Entonces, si bien es cierto que el formato jason es muy útil para intercambiar información entre sistemas, porque eso me permite a mí enviar información aunque no existan campos entre un sistema y el otro, una vez que llegan a un sistema yo debería moverlo a una tabla normal, ya normalizada. ¿Por qué? En esencia porque eso va a reducir el tamaño ocupado y también afecta en otro punto que es el procesamiento. Ok, entonces pensamos por un momento en ese tema. Tengo un segundo aquí, volvamos. Las relaciones uno a uno pueden ayudar a reducir el tamaño del registro. ¿Qué quiere decir esto? A ver qué tabla tenía aquí. Ya. Bueno, esta es una una base de datos bastante normalizada, así que no hay no hay mucho que hacer. Sin embargo, tengo la tabla Payment. Y la tabla Payment, bueno, habla de los pagos de las rentas. Probablemente en un sistema real esto sería los datos de un recibo. ¿Cierto? Y los recibos, claro, es una transacción histórica y por lo tanto debe mantenerse idéntica con el paso del tiempo. Una de las costumbres, buenas costumbres realmente, aunque me cueste decirlo, es que aquí probablemente van a poner el nombre del cliente. Están desnormalizados. Porque es una buena costumbre, porque puede cambiar. ¿Qué pasa? que si yo leo simplemente con el ID de la tabla de clientes, podría toparme con cosas como que Juan Piguave se cambió el nombre y cuando me alquiló y el recibo que yo generé decía Juan Piguave, pero ahora es Juan Píndaro porque se quiso cambiar el nombre, lo cual es posible. Y se me ocurren otras ideas de cambio de nombre, pero no las voy a mencionar por ahora. Pero en todo caso, si se fijan, esto aquí debería tener el nombre, pero claro, el nombre no es algo que yo siempre voy a buscar. Una idea sería moverlo a una tabla aparte, algo que sea payment datos extra. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando yo venga a buscar payment, simplemente porque quiero saber quién me debe todavía, no tenga que leer el nombre anterior, el nombre antiguo de un recibo. ¿Por qué? Porque todo eso me va a ocupar espacio en memoria y a la larga me va a afectar. Ahora, este es un ejemplo muy sencillo, pero imagínense un producto y el producto yo tengo la imagen del producto en la base de datos. Una imagen es algo mucho más grande. Puedo ocupar, no sé, 10, 100, 100 caballos, 200, un mega. Y entonces, leer eso innecesariamente me va a llenar la memoria de manera inútil. Ok. Lo otro que menciona aquí es usar tipos de datos apropiados. ¿Y a qué me refiero aquí? Bueno, es que los diferentes tipos de datos ocupan un cierto tamaño. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí en esta tabla, menciona que el BigInt, el entero grande, ocupa 8 bytes. Pero, ¿cuánto es esto? ¿Qué número entra dentro de un entero grande? A 63. Aproximadamente es un número como este. Ya. Ese número aproximadamente. Que no tengo idea de cómo pronunciarlo honestamente. Porque estamos hablando ya de varios billones o trillones. ¿Sí? Entonces, es un número demasiado grande y la verdad es que para un una secuencia, para un ID, es demasiado exagerado. ¿Sí? Tendríamos que consumir un ID por día, por segundo, para poder consumir algo así en algunos cuantos decenas de años. ¿Sí? En cambio, el número que soporta un entero normal es relativamente más razonable. ¿Sí? es algo que de hecho se podría llegar a consumir. ¿Sí? Sin embargo, en Ecuador resulta poco probable que se consuma. Ese es el número real. ¿Sí? En Ecuador es poco probable que se consuma. ¿Sí? Tenemos clientes que tienen cerca de 170 sucursales generando facturas todos los días y no se acerca pero ni al primer 100, los primeros 100 millones. ¿Sí? Entonces, ahora, claro, son cuatro bytes de diferencia solamente y en una base de datos pequeña no importa. Háganlo, no me importa. Pero en una base de datos muy grande va a afectar. Imagínate si tienen miles de millones de registros. Esos cuatro bytes afectan porque me van a ocupar la memoria inútilmente. ¿Sí? Un segundito. Ahí estoy. Otro tipo de datos hora hora con fecha por ejemplo usa ocho bytes si lo grabo como texto no sé por qué lo hacen me va a ocupar mucho más que eso. Piensen en una red vamos a pensar 127 001 lo puedo grabar como texto pero lo podría grabar también como Inet Inet es un tipo de datos apropiado para esto está pensado para esto porque si yo le pongo un dato no válido lo valide y me dice que no es correcto. Entonces definitivamente usar tipos de datos apropiados me va a ganar en me va a ganar en memoria y en tiempo y procesamiento. índices apropiados bueno ya vamos a hablar de los índices extensiones útiles como pgbuffer caché que es la que ya les mostré ahorita. Ok quieren saber cuánto se está usando del caché algo que les iba a mostrar era porque les había mostrado el contenido la salida básica de pgbuffer caché pero no avanzamos de allí básicamente este campo que está aquí perdón este campo que está aquí define cuál es la tabla o índice en cuestión si yo puedo hacer esto join pgclass pgclass es un catálogo de pogres que contiene el rel file note el rel file note es el nombre del archivo si ok se repite porque el está ocupando varias páginas de disco un índice grande listo ahí está dos descending aquí aquí me dice que la tabla que más espacio está utilizando en la memoria es rental jason y la siguiente tabla es payment jason esto es claramente un índice son índices y estas son otras tablas que están usando espacio en memoria esto es porque he estado jugando con estas tablas todo el rato antes de la presentación voy a decirle a pogres que haga un restart si vuelvo a querer ver verán que no aparecen esas tablas aquí no están en memoria acabo de reiniciar el servicio si yo leo cualquiera de estas tablas por ejemplo rental ahí está el limit uno ya aparece aquí hay una página de disco en memoria entonces si yo vuelvo a ejecutar la misma consulta él ya no lo lee de disco lo lee de memoria porque ya lo tiene en la memoria esa es la idea la idea básica hay una serie de tipos de datos cada uno apropiado para un detalle en particular en la memoria también están los wall buffers básicamente esto es para ayudarnos en la consistencia recuerden que las bases de datos relacionales respetan las normas así lo que indica que es atómico consistente isolated o aislado y durable wall buffers o el wall en general nos ayuda a mantener la consistencia de los datos hay menos preguntan qué herramientas recomiendas para optimizar postgres para producción como pgt pgt a ver la verdad la mejor herramienta para optimizar es un DBA pgt está bien para una aplicación pequeña porque lo que pgt va a hacer es darte valores estándar es decir esto que yo tengo aquí 20% de la RAM entonces pgt va a hacer eso va a calcular en base a la memoria que hay en el servidor un porcentaje yo tengo acá 32 megas para wall buffers y es lo que va a hacer pgt sin embargo una vez que yo le puse 20% de la RAM que es para iniciar yo voy a usar pgt buffer caché para ver cómo lo está utilizando y si me doy cuenta que mucha memoria caché queda libre yo voy a reducir este valor porque estoy desperdiciando la memoria si no la puede usar el caché o al contrario si veo que el caché siempre está full tengo que aumentar charge buffers entonces como un punto de inicio podría ser pgt pero no no como herramienta para una configuración permanente y mucho peor en producción sí ya genial sí 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 y miren yo sé que muchos son desarrolladores y a los desarrolladores rara vez les gustan las bases de datos pero decían las abuelitas que hay que saber hacer para saber mandar y entonces sí toca saber cómo funciona la base de datos para poderla usar y saber cómo pedir las cosas de manera apropiada ok vamos a ver otro cuello de botella común es el procesador y en el tema del procesador el tema es que hay que tener presente que el cpu y la memoria pueden tener velocidades diferentes y definitivamente eso no me va a servir yo puedo tener un disco muy rápido pero un cpu muy lento y si están usando bases de datos virtualizadas tengan presente que hay un valor que determina el el uso de la del procesamiento para conservar energía para mayor rendimiento ¿sí? eso tiene que ver con la frecuencia del procesador un segundito allá es el goberno eso como siempre estoy perdido bueno aquí está aquí debería estar ya el veamos si devices system si si se se si se 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 ¿Dónde más? Bueno, este sí es visítenos. Ya. Ya, este de aquí Bueno, hay que buscar déjenme buscar cómo verlo en su sistema operativo, en todo caso el CPU Freq me permite a mí determinar si el procesador se va a usar al máximo o no. ¿Sí? Generalmente es una herramienta que se llama CPU Freq que es parte de un paquete que se suele llamar CPU Power Utils. Y la idea es que el este esta utilidad me permite a mí configurar el procesador para usarlo bajo demanda todo lo que necesito en lugar de simplemente salvar energía. también nos preguntan Jaime, perdona ¿Consideras una buena fusión el uso de React Native con Firebase para una app escalable en el tiempo? Ah, a ver, perdón ¿Cómo era? Ah, aquí está. Una fusión entre React Native con Firebase Sí. Ya. Ok, pero Firebase es una base de datos open source digamos que es pequeña si es para una aplicación que no va a tener muchos datos sí funciona porque Firebase la verdad no es malo pero es una base de datos para datos pocos datos ¿Sí? También nos preguntan en un sistema empresarial que usan Odo pero que tiene alrededor de 10.000 productos y 60 usuarios que están consultando distintas tablas y en el tiempo de respuesta se vuelve insostenible además la generación de reportes de PDF CSV XLS tomas mucho tiempo para tener respuesta si se quiere conocer un reporte de inventario a la fecha toma alrededor de tres horas ¿Cuál sería la mejor forma de optimizar considerando que se ha actualizado el servidor y que se ha dejado algunas funciones de actualización fuera de la jornada? Ya, a ver Mira 10.000 productos no es mucho 60 usuarios no es mucho Si se vuelve insostenible el tiempo de respuesta empiezas por preguntarte ok ¿Tengo suficiente memoria? ¿Qué están haciendo las consultas? Odo no es precisamente muy bueno en manejar las 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 consultas en hacer consultas eficientes ¿Sí? Tienes que preguntarte por el disco ¿El disco es lento? ¿Tienes un disco SSD? ¿Ya? Ah fíjate si tienes un arreglo RAI en el disco si tienes un arreglo RAI alguno de los discos del arreglo está dañado eso eso puede pasar y cuando en un arreglo el disco se daña todo se pone lento a ver para menos útiles la red ¿Dónde estás consultando? ¿Estás consultando desde el mismo servidor o estás a través de la red? Es decir si estás en tu máquina conectado así sea por 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 SSH al servidor de base de datos estás estás consultando de manera remota si lo estás haciendo a través de una aplicación seguramente es a través de la red y toca considerar la velocidad de la red que las leyes de la física nos limitan dependen de internet evita el tráfico innecesario me acuerdo que yo les explicaba les contaba que esto de aquí las tablas de ruta fallan tiene que ver con los proveedores y que algo que yo hacía que normalmente me demora 30 segundos a través de internet me estaba demorando como 3 horas y eso es básicamente porque el proveedor hizo una tontera ahora otro factor que hay que tener presente son las consultas SQL y esto es algo a lo que iba a llegar eventualmente por ejemplo normalmente cuando uno ejecuta consultas SQL uno ejecuta lo que uno sabe pero a veces las consultas son más complejas que o lo que nos piden es más complejo que lo que creemos que se puede lograr por ejemplo imagínense que a mí me piden en esta base de BD Rental listar las 5 categorías más alquiladas con las 5 películas más alquiladas de cada categoría y eso normalmente lo que van a hacer es un SELECT y un FOR para ejecutar internamente cuando eso puede resolverse con una sola consulta como esta y esta consulta en particular la pongo porque me permite mostrar dos cosas que tiene Postgres bueno que tiene el estándar SQL y Postgres las implementa la cláusula WIT del SELECT que me permite crear una tabla de trabajo con la que yo filtro datos antes de ir a buscar en otras tablas es como crear una tabla temporal pero esta se crea y se destruye junto con la consulta y lo otro es un JOIN lateral y la idea del JOIN lateral es que a mí me permite pasar la información que está en la tabla de al lado esto es ilegal si esto ustedes lo hacen desde SQL sin la sentencia lateral les va a decir que no se puede hacer pero con lateral me permite hacerlo si entonces a veces el problema no es que haya que optimizar la base de datos para probar que esto sin el lateral es ilegal si ven ya ok a veces el problema no es que la que la base de datos sea lenta o que falta memoria o el disco a veces el problema son simplemente las consultas no estamos utilizando todas las propiedades de la base de datos en el caso de Odu específicamente eso es muy frecuente me tocó ver no hace mucho un caso de un update que bloquea otros updates y eso a la larga afecta el rendimiento de toda la base de datos y que estaba haciendo ese update nada útil está básicamente actualizando la fecha de actualización de una tabla en esencia ese update se veía algo así verán ya como esta consulta de aquí así igualito me voy a poner de categoría igual le voy a poner action y last update now where ID 1 ok esta consulta si la ven bien es inútil ¿no? este update ¿por qué? porque esta categoría con ID 1 ya tienen el nombre acción y todo lo que cambia es realmente esto la última actualización así era ese update actualiza un valor a un valor que ya tenía y mueve el update y lo hace una y otra vez y otra vez y otra vez a tal punto que ya causa problemas en la base eso Odoo lo hace con frecuencia en más de una tabla y allí lo que tocó hacer fue en esencia reducir a una operación vacía este update ¿cómo se hace eso? con un trillero ya yo puedo escribir un trillero ya vamos a hacerlo no lo hagan solo por hacer no es que me ven a hacerlo y enseguida vamos a no está bien hay que estudiar cada caso para ver si vale la pena si está justificado o no ¿qué estoy haciendo aquí? acabo de crear una función para trigger que retorna nulo cuando un trigger retorna nulo la operación original se cancela pero la transacción continúa no da error ¿sí? simplemente la operación el update original se convierte en un en una operación nula ¿ya? entonces aquí ustedes crean un trigger ignorar before update on vamos a poner la categoria por is row execute función ignorar update listo ya básicamente cualquier update que yo ejecute ahora se ignora ¿sí? porque eso es lo que hace ese ese trigger ahora si hay algún update que si es válido toca crear el trigger de una manera un poquito diferente probablemente poniéndole aquí por is row when una condición ya por ejemplo ponerle name new new punto name diferente de old punto name para decirle que quiero que solamente se ejecute el trigger cuando el nombre realmente sea diferente ya perdón al contrario quiero que el trigger se ejecute cuando sean iguales los nombres cuando sea diferente que no se ejecute el trigger y por lo tanto que permita la actualización en otras palabras cada caso es diferente uno tiene que saber qué está pasando y por qué tiene que buscar cuál es el cuello de botella antes de determinar cómo resolverlo no hay fórmulas mágicas no puedo yo venir a decirles aquí saben que ustedes pongan este parámetro y todo va todo va a volar no funciona así tenemos que hablando de fórmulas mágicas un poco nos preguntaron sobre la configuración estos parámetros que se ajustan como caché uso de CPU y en RDS ya están configurados de manera óptima cuando creas la base de datos en PostgreSQL en RDS a ver si mal no recuerdo RDS te permite seleccionar para qué vas a usar la base de datos y te va a seleccionar parámetros óptimos estándar ya pero no sé de una cosa no es igual que la otra no siempre lo que a uno le funcionó le sirve al otro sí entonces yo insisto para bases de datos pequeñas sí te va a funcionar para bases de datos realmente grandes en las que la transaccionalidad es clave yo preferiría no usar RDS siquiera sí porque viaja hasta viaja muy lejos o sea la información va a viajar hasta el servidor de RDS que seguramente está en alguna región en Estados Unidos en Canadá o en Brasil que son las regiones más cercanas y y eso toma tiempo ya así que yo RDS no lo recomendaría para algo ahora que es algo realmente estresante o sea realmente que requiere procesamiento o transaccionalidad a ver si ejecuta 100 transacciones en el día ponlo en RDS va a estar bien si ejecuta 100 transacciones por hora ponlo en RDS que va a estar bien ejecuta 5000 transacciones por segundo no no lo pongas en RDS vas a sufrir ya así que sí para el 90% de las personas RDS está bien y son parámetros adecuados ya 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 y sobre la toma de decisiones por acá nos preguntan Mongo debe versus Postgres para una base de datos que tenga sistema de calificación del personal más de 600 colaboradores sistema de calificación de productos más de 50 productos y 12 servicios en la que se generan reportes sistemas de facturación historial crediticio de clientes en la que estos se guarden en cada perfil de los distintos usuarios de una app a proveedor y app usuario cliente cuál sería la consideración a tomar en cuenta para definir la tecnología más adecuada no sé si te gustan tus datos o no pues recuerden que a ver y yo sé que me van a decir que soy insisto que soy un dinosaurio ya las bases de datos no relacionales no respetan la consistencia ni la durabilidad ese es el secreto de la rapidez si yo no tengo que chequear que los datos estén bien sino que permito duplicados y no verifico nada está bien y si no tengo que asegurarme que se escriba de forma durable en el disco lo mantengo solo en la memoria ya entonces sí si no quieres tus datos está bien MongoDB está bien ahora si quieres tus datos Postgres es mejor aún si lo usas como que fuera MongoDB por ejemplo creas una tabla JSON como esta y usas la funcionalidad vamos a poner la funcionalidad para escribir en formato JSON yo sé que Mongo no usa JSON propiamente no usa JSON me parece pero en esencia es muy parecido y de hecho creo que son compatibles porque había un proyecto que lo que hacía era recibir escrituras Mongo transformarlas en escrituras de pobres para la gente que ya había estado usando Mongo porque iniciaron con una base de datos pequeña y eventualmente se dieron cuenta que no no les abastecía y querían cambiar a pobres entonces este proyecto hacía eso en esencia así que sí pobres el Mongo no es la panacea realmente es complicado quizás es les gusta quizás por lo que es relativamente simple porque no hay estructura lo cual no es cierto porque un sistema que nunca te asegura los campos que van a llegar no lo vas a poder manejar desde la aplicación la aplicación va a ser horriblemente compleja esto sobre todo cuando se quiere hacer carga de datos masivos y lo vas a utilizar desde un archivo y tu sistema por ejemplo aplicación no está preparado para esto va a haber ahí como incompatibilidad y vas a tener problemas en el momento de desarrollo todo eso exacto pasa bastante ahora nos preguntan con los contenedores y orquestadores como Kubernetes que ayuda a escalar horizontalmente que tan buena idea es tener Postgres dockerizada o es mejor correr Postgres en el servidor o que es mejor para escalar Postgres para alta disponibilidad ya antes de contestar esa pregunta solamente quería mostrar esta consulta que tengo aquí en la que estoy consultando la tabla JSON usando un operador especial para preguntar por el Customer ID un valor específico en Customer ID ¿sí? entonces yo puedo hacer consultas directamente sobre el JSON y está usando un índice ¿ya? ok entonces si es es algo que se puede hacer en caso de que quieran usar con JSON listo ahora lo de docker yo voy a yo me voy a regresar primero acá aquí al procesador ya docker es un es una capa ¿no? es me permite crear yo sé que no es una máquina virtual pero me permite como particionar un servidor los recursos de un servidor y reservarlos para diferentes contenedores aislarlos para diferentes contenedores pero el simple hecho que sea una capa implica que hay procesamiento de promedio entonces yo estoy perdiendo procesamiento por el simple hecho de usar docker ¿está mal? no porque si no necesito demasiado procesamiento está bien ahora la definición de docker y corrijanme porque recuerden que yo soy un dinosaurio ¿ya? la definición de un de un contenedor es que es stateless ¿no? el estado no cambia ¿cierto? pero una base de datos cambia su estado todo el tiempo entonces por definición no no se debería usar por comodidad claro se usa por comodidad porque yo le puedo luego aumentar más memoria sabes que yo tengo este servidor grandote con no se 64 gigas de ram y ahorita le puse este contenedor le puse a usar solamente una cantidad bueno más que en un contenedor a veces en máquinas virtuales es más sencillo ¿ya? a usar solamente esta cantidad el contenedor claro yo lo puedo sacar el backup del contenedor completo y llevarme el otro lado es bonito por comodidad es fácil es bonito ¿ya? pero por definición la base de datos cambia su estado todo el tiempo una dos ahí pierdo procesamiento ¿sí? y a menos que el contenedor me permita acceder de manera directa al disco además pierdo el disco porque ahora estoy usando un archivo que por cierto es más sencillo que se corrompa ¿ya? ok entonces sí no me gusta sí ahí quizás también se involucran como otros temas que tienen que ver con mantener esa infraestructura y con la seguridad de esa infraestructura que tengas habíamos hecho la comparación de los JSON que nos mostraba Jaime entre SQL y no SQL más bien lo de JSON y lo de las tablas porque por acá nos preguntan ¿por qué PostgreSQL y no otros gestores SQL como MySQL o SQL Lite? Quiero ver a la de el mundo A ver SQL Lite es una herramienta muy simple para aplicaciones muy básicas entonces SQL Lite es mejor que Postgre si lo vas a usar para una aplicación móvil por ejemplo Postgre consume muchos recursos así que tú lo pones en un celular y se va a poner dentro del celular usa SQL Lite ¿ya? para eso ahora esa información yo la movería eventualmente a un servidor remoto con Postgre porque SQL Lite no tiene muchas garantías ¿ya? y definitivamente no permite hacer análisis de datos complejos ¿ya? MySQL cuando al menos cuando yo empecé a usar bases de datos MySQL tenía como motor de de almacenamiento estándar MySAM que básicamente perdía datos se corrompía todo el tiempo y la gente estaba acostumbrada que cada cierto tiempo tenía que correr una herramienta que recuperaba arreglaba la corrupción de datos lo cual era muy triste la verdad ver eso y recuerdo una el caso de una institución financiera de Canadá que el DBA de allí nos contaba que dejaron de usar MySQL porque había muchos errores de cálculo todo el tiempo además del hecho de que MySQL te permitía no sé fechas como el 31 de febrero no validaba ciertas cosas entonces hoy por hoy MySQL no es exactamente igual como en esa época yo sé que es así pero PostgreSQL siempre estuvo por el camino correcto así que yo sigo por ahí eso fue bastante claro por acá nos preguntan ¿cómo intuir el nivel de demanda de transaccionalidad si la app no se ha lanzado? puede que el estudio diga una cosa pero en realidad es otra ¿cómo definir la tecnología que nos permita una mejor estabilidad? considerando que ya se tuvo un estudio de mercado previo hecho y que teníamos como una proyección a los participantes tenemos el total 111 te iba a decir le paso por whatsapp le paso por correo y ese listado lo entiendo si creo que una vez o mañana si vamos acá como es ya ok ahí toca si yo la broma que siempre uso allí es que hay que sacar la bola de cristal lamentablemente uno puede hacer un estudio de mercado y el estudio te va a ayudar a dimensionar un poco pero si tienes éxito toda tu proyección se te va a caer al piso y es lo que ocurre normalmente no está porque si yo uno pensaba mira a ver ya el ejemplo perfecto me vino a la cabeza el gobierno electrónico tenía un sistema de formularios porque tú entras a gop.es y ves formularios que puedes llenar para solicitar ciertas cosas ya este sistema de formularios está hecho de una manera que es fácil pero no muy eficiente ya no voy a mencionar las tecnologías de promedio excepto que usa pobre y eso sí ya es facilito de saber ok y claro la verdad es que se esperaba que el número de formularios que se llenaran fuera razonable estaba así que estaba controlado hicieron un estudio de promedio y entonces llegó la pandemia y con la pandemia el documento que más quería la gente generar era el permiso para circular no me acuerdo ahorita cómo se llamaba pero todo el mundo quería poder circular y el sistema se caía todo el tiempo porque no estaba preparado para ese nivel de transaccionalidad y entonces hubo que hacer un poco de magia allí de promedio para que eso funcione pero entonces lo mejor que te puede pasar es que no tengas éxito y tu estudio sale bonito y escalaste bonito y lo peor que te puede pasar es que tengas éxito y descubras que no hay manera de proyectar lo que va a pasar disculpenme que sea así de franco pero eso es cierto si tienen problemas significa que les va bien excelente hay que ser ambiciosos soñadores y apostar en grandes yo leí hace años un libro que se llamaba de Joyanes Aguilar me encantaba como escribía este señor es de programación y él empezaba diciendo que los problemas son inherentemente complejos tú resuelves un problema y lo que ocurre es que el problema tiende o la solución tiende a complicar el problema tú resolviste un problema tuviste éxito y lo siguiente que pasa es que tienes tantos clientes y usuarios que ya no puedes atenderlos y que complicó el problema entonces sí eso pasa ok cuando te dicen que normalmente no resuelves problemas con problemas y luego trabajas en el área de tecnología verdad por acá nos dicen cuál entonces ¿cuáles serían las aplicaciones específicas de MongoDB cuando una aplicación maneja datos de forma masiva muchas consultas de forma masiva y nos dice que muchas consultas recomiendan utilizar MongoDB yo no recomendaría usar MongoDB para datos para pocos datos recuerda el JSON es un documento un formato que va a usar más espacio en memoria y cuando empiezas a usar estas herramientas lo siguiente es que buscas un caché por encima y otra herramienta que te ayude a mantener en memoria las cosas y empiezan a ponerle componentes a la aplicación no sé si han visto esos sistemas que tienen cinco o seis componentes porque ninguno resuelve el problema completamente y ese es el problema con MongoDB MongoDB resuelve un problema muy específico pero te deja todos los demás problemas abiertos y te da unos cuantos nuevos cuando empiezas a crecer no lo recomendaría ok dice ¿se puede realizar ETL con Postgres? sí ya es decir Postgres es un gestor de datos entonces tú puedes realizar ETL extrayendo los datos por tu cuenta con un comando copy ¿no? la forma más básica de de hacer esto claro puedes usar su consulta mandarle un archivo y mandarlo a otro lado o mandarlo a STDout o a Program a un programa ¿ya? y transportarlo a otro lado ¿ya? pero si lo que buscas es extraer datos del Postgres para mandarlo a JSON probablemente te va a tocar usar una aplicación tuya usar este Jasper Jasper o esta otra suite que es tan famosa que ya no me acuerdo ¿cómo se llama? ¿dónde vino Cascar? Pentaho Pentaho o herramientas por el estilo es decir básicamente te da los datos y te permite que hagas con ellos lo que tú quieras pero esta es una herramienta que haga la transformación si es que buscas mandar a otro lado si si buscas traer hacia Postgres en ese caso te recomiendo déjame buscarlo acá esta herramienta PG Loader PG Loader es una herramienta muy bonita hecha por Dimitri Fontaine que permite migrar de MySQL SQLite y SQL Server hacia Postgres básicamente permite mover los datos incluso funciones incluso migración continua entonces bueno eso les recomendaría para si quieren mover hacia Pogres si quieren mover desde Pogres hacia afuera no hay tantas herramientas ahí tienes que usar tu imaginación Pentaho scripts copy o whatever ya super bien por acá nos dicen que esta ha sido su charla favorita de todas las charlas que hemos presentado en el Bootcamp nos piden que por favor compartas la presentación luego de esto y que compartas también tu opinión respecto a GraphQL cuáles son las ventajas y cuáles son las ventajas frente a Pogres creo que está bastante difícil considerando los años de relación que tienes con Pogres si si eso iba a decir yo GraphQL he escuchado de la existencia nunca lo he usado así que no no te voy a a mentir diciéndote oh si no Pogres es mejor por no no sé la verdad cuál es el el uso específico de GraphQL sí por cierto muchas gracias por decir que es ser la favorita la verdad es que sigo preguntándome por qué pero gracias este pero voy a probar GraphQL un día de estos ya para para ver qué puede lograrse aquí ya super bien estamos muy acostumbrados sobre todo estas nuevas generaciones de programadores desarrolladores a utilizar versiones de bases de datos en la nube así que nos preguntan lo obvio ¿hay versión de Postgres en la nube? RDS sí además de RDS BigSQL es Big Animal Big Animal eso Big Animal es este es un Postgres como servicio ya eh dado por una de las empresas que más desarrolladores de Postgres tiene que se llama EnterpriseDB por si acaso yo no trabajo para EnterpriseDB no trabajo con EnterpriseDB mantenemos una relación de amor-odio con EnterpriseDB sí porque contribuyen bastante pero me molestan algunas prácticas que tienen y hay gente amigos míos que trabajan en EnterpriseDB así que ya de allí está claro el famoso RDS de Amazon está el de Google el de Azure sí eh son las las cuatro grandes sí hay otros servicios de Postgres como servicio ya eh pero estos son probablemente los más conocidos y yo diría que los más confiables ya súper bien eh tal vez a ver acá nos dicen tal vez la solución sería escalar de manera de la nube o cuál sería lo o cuál sería su opinión eh no tenemos mayor contexto Renzo quizás la pasaste antes y la comentamos y tú estabas como eh argumentando de nuevo así que te pedimos que si por favor la puedes volver a escribir con el argumento completo y nos siguen diciendo excelente charla ahora sí Jaime te dejamos continuar con la charla gracias eh bueno otro detalle que deben tener presente el número de conexiones todo mundo asume que necesita ponerle el número de conexiones concurrentes concurrentes implica todos al mismo tiempo ¿no? Deben ponerle un número súper alto porque esperan tener todas las transacciones del mundo por segundo pero eso no es lo que implica Max Connections eh y la verdad es que no tiene mucho sentido Postgres todavía usa un modelo de proceso significa que cada conexión es un proceso y crear un proceso cuesta pero además mantener ese proceso cuesta el proceso va pegado a un procesador obviamente ¿sí? entonces eh si yo tengo no sé dos procesadores o no sé cuatro cores ocho cores entonces yo no puedo tener cinco mil eh en conexiones al mismo tiempo porque simplemente no tiene mucho sentido ya eh entonces eh Max Connections debe estar en un número razonable y más bien usar una herramienta como PG Bouncer que es un concentrador de conexiones que es un concentrador de conexiones básicamente me permite eh crear una especie de de control de tráfico donde me llegan todo el montón de peticiones y Pogres permite pasar en orden ya unas cuantas a la vez y eh obviamente tenemos que ver que las consultas sean suficientemente rápidas como para que no afecte al rendimiento sí eso ah otra cosa otra cosa que afecta horrible el rendimiento esas cláusulas WER que la saben lanzar como esta vamos a ver customer ID vamos a ver customer quiero buscar customer where name perdón first name light no sé John bueno querida John en algún lado ¿eh? pero está todo no hay ningún John Mary Mary hay no hay ninguna Mary no es ah sí sí ¿por qué esta consulta es mala? porque básicamente obliga a leer toda la tabla ¿sí? en ese caso si tienen consultas de este tipo y no las pueden eliminar la solución suele ser crear esta extensión y crear un índice de este tipo un customer using gene y le ponen first name ya gene CRGM ops ok este índice mágicamente va a ser que se use se va a usar aquí un reanalyze aquí está el índice ¿ya? ¿cuál es la condición? debe haber al menos tres caracteres ¿por qué? porque estoy usando la extensión PGTRGM que crea trigramas y un trigrama son conjuntos de tres caracteres ¿ya? entonces crea un arreglo de tres caracteres con todo el nombre y esto me permite hacer búsquedas de este tipo ¿ya? de hecho me parece que incluso son ah no si si me me obliga a ajá le podemos ponerle elike y ahí se aparece ponerle elike ok usa el índice ¿ya? entonces ahora ¿por qué no está bien? porque en el procesador todos son bits unos y ceros la la el tipo de datos más fácil de representar con unos y ceros es un número pero llegar a una cadena de caracteres implica eh muchas operaciones sobre bits convertirlo a número convertir al carácter que le corresponda dentro del alfabeto que esté usando ¿sí? siguiendo las diferentes reglas de ordenamiento si es que estoy ordenando si es que estoy buscando bueno en todo caso esto causa un mayor procesamiento así que si lo pueden evitar evítenlo si no lo pueden evitar creen un índice como este ¿dónde estamos? aquí sí crean un índice como este ¿ya? eso les va a salvar de muchos problemas y si tienen muchísimos updates sobre esa tabla y están usando una versión anterior a Postgres 9.5 es posible que tengan problemas no lo hagan ¿ya? por cierto nadie habría estado usando 9.5 porque la versión más actual más vieja de Postgres que tiene soporte es la versión 11 si tienen una Postgres anterior a 9 anterior a 10 están mal ¿ya? ok eso entonces traten de evitar cosas que requieran mucho procesamiento ¿ya? bueno ya habíamos hablado del disco básicamente de las redes consultas SQL yo sé que no les gusta el lenguaje SQL a mucha gente pero es un lenguaje muy bonito si uno lo usa correctamente es muy eficiente pero claro si es como cuando tú vas a otro país ¿no? y te pones a masticar el inglés y no te entienden y te demoras en hacer las cosas porque nadie te entendió puedes decir que es porque el inglés es feo pero la verdad es que es porque no lo usaste bien es lo mismo con el SQL el SQL es un lenguaje muy bonito es muy claro de entender al menos para mí es mucho más claro que las cosas que hacen ahora ¿no? porque ahora le ponen el número apunto una función como que el número tuviera alguna propiedad es un es un escalar particionamiento y eso es un dato interesante todo el mundo quiere particionar porque está de moda pero ¿cómo particionas? la mayoría de la gente particiona algo así verás aquí tengo esta tabla rental la particione aquí y tengo claro particionado por rangos de fechas usando el campo rental date como clave de particionamiento es decir en cada partición yo tengo la fecha en que se rentó ese video y tengo en cada partición un año específico quizá 2015 pero 2005 un año específico ¿sí? pero ¿qué pasa si mis búsquedas no son por fecha? porque la búsqueda más común ¿cuál va a ser? las dos más comunes son este cliente ¿qué películas me rentó? porque cuando alguien va a retornar la película yo quizás ponga el nombre del cliente y me van a hacer las películas que rentó para yo decir ok me está devolviendo esta y no está usando la fecha entonces va a tener que leer todas las particiones eso es una o la otra es ¿quién rentó esta película? porque ya no la tengo en stock y quiero recuperarla entonces voy a empezar a llamar a quienes la rentaron pero nuevamente eso no usa la fecha y por lo tanto este tipo de posicionamiento aquí no me serviría de mucho entonces cuando vayan a particionar piensen en qué es la consulta cuál es la consulta más común y en base a eso particiones no simplemente por fecha por fecha en cambio es bonito por comodidad claro después de 10 años no hayan pasado cuánto más de 15 años yo podría eliminar estas dos particiones porque ya es información vieja ¿sí? ok entonces particionamiento por favor vean la manera correcta de particionar POGRE soporta particionamiento declarativo pero si quieren hacer maravillas es mejor el particionamiento por herencia el viejo ¿sí? el esquema viejo de particionamiento te permite hacer cosas que el particionamiento declarativo no ¿cuál es la ventaja del particionamiento declarativo? me permite crear foreign keys hacia y desde la tabla particionada y bueno para mantener la integridad de los datos eso es genial super bien paréntesis nos preguntan para data streaming ¿qué soluciones nos puede ofrecer POSCRE? data streaming no sé ¿qué quieren lograr? porque POSCRE es para almacenar datos ¿quieres mover los datos que ingresan a POSCRE y moverlos hacia otro lado? si es eso existen esta solución que se llama Debesium 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 básicamente atrapa los cambios que se hayan hecho en la base de datos a través de replicación lógica ¿sí? y me permite moverlos a otro lado ¿cómo se llama? capturar los cambios en una tabla procesarlos convertirlos en un JSON por ejemplo y mandarlo a Mongo ¿ya? entonces eso es Debesium entonces si lo que buscas es algo que te permita leer lo que se está escribiendo en una tabla en POSCRE y transformarlo y enviarlo a otro lado en tiempo real se puede hacer con Debesium hay otros plugins parecidos para diferentes tipos de bases de de datos ¿sí? o puedes usar conectores foráneos un conector foráneo básicamente me permite poner tablas de otro gestor de base de datos como que fuera una tabla de POSCRE y tengo conectores foráneos para todas estas bases de datos relacionales o no relacionales ¿ya? entonces en realidad el dato no se va a escribir en POSCRE va a ir directo al al otro gestor ¿ya? o puedo escribirlo en una tabla en POSCRE y usar un trigger para escribirlo en la tabla foránea que lo va a enviar hacia el otro lado ¿ya? son formas de hacer stream de datos ya súper bien nos dicen con POSCRE se puede hacer sharding sí sí por supuesto no con POSCRE nativo fitus es una empresa de microsoft tiene un producto open source llamado situs situs que precisamente hace sharding ya recuerden que sharding consiste en tener una tabla particionada en varios servidores es decir parte de los datos de la tabla están en un servidor parte de los datos están en otro servidor y así y usa un coordinador para saber dónde están los datos ¿ya? entonces situs permite hacer eso hay un proyecto más viejo que se llama PLproxy que fue inventado por Skype porque Skype hacía sharding y bueno el problema de PLproxy en cambio es que todo tenía que consultarse a través de funciones almacenadas entonces si desde el inicio habías usado todo con funciones almacenadas podías usar PLproxy muy bien pero si no ibas a tener problemas en cambio situs no situs es transparente si quieren saber más sobre situs les cuento que cuando es tenemos un webinar sobre situs precisamente este no este es el de el 17 de agosto es de lo nuevo en Postgres significa que si el 17 de agosto es sobre lo nuevo en Postgres sería septiembre octubre en octubre tenemos un webinar sobre situs ya no me sé la fecha exacta hay que esperar a veanse el webinar de agosto para que sepan cuál es la fecha del otro de paso nos dicen excelente charla Postgres es el mejor SQL server y nos dicen cuándo explicaba la demanda de solicitudes y no sobrecargarlo a base de datos sino escalar la aplicación en base a una infraestructura de la nube es la pregunta que nos compartió hace rato que le pedíamos que nos dé el contexto que era tal vez la solución sería escalar de manera en la nube o cuál es tu opinión al respecto ya la conectamos de nuevo no no tranquilo que sí sí estoy simplemente estoy procesando soy lento mi procesador es viejo ya no que es de segunda generación este mira si tú tienes un servidor en la nube tienes esa gran ventaja que tú puedes decirle de la noche a la mañana quiero más memoria quiero más disco más procesador y simplemente te lo va a dar ya y está bien para aplicaciones pequeñas ok déjenme aclarar una cosa lo que para mí es una aplicación pequeña para algunos podría ser una aplicación mediana o incluso grande sí la aplicación de nuestras vidas exacto cuando tú ya estás lidiando con cosas muy muy fuertes vas a ver que vas a querer salir de la nube e irte a tu propio servidor porque tú allí tienes un mejor control de cómo usas las cosas y esto creo que lo conté una vez esta experiencia hay dos experiencias que ahí les voy a comentar una vi una aplicación en la nube que tenía como cinco mil clientes que me pidieron alguna vez me dijeron Jaime ayuda nos está todo muy lento claro tenías cinco mil bases de datos creadas para tus cinco mil clientes en el mismo servidor entonces todos estaban usando el mismo servidor y esos recursos obviamente estaban súper reducidos ahora lo que pasa es que dijeron es que no hay mucha transaccionalidad aquí excepto una obra específica que todo el mundo estaba usando el sistema y varios usuarios de cada cliente a la vez entonces se ponía fatal por cierto les comento que ese servidor en particular lo vi porque estaba fui a la oficina de ellos y lo vi cuando pedí usar el baño porque lo tenían en el baño en la parte de arriba cuál es el mejor lugar para guardar una cosa de esas y eso lo cuento porque es precisamente lo que ocurre cuando usas un servidor en la nube no sabes dónde está cómo está mantenido es decir si es una empresa seria Amazon Google la Sur seguro está en un buen centro de datos pero si no es una empresa tan conocida es una empresa una startup que decía Juan Diego al inicio es un caos ya lo tienen así donde cayó porque no había más espacio y no había el dinero para el rack en ese momento así que sí pasa pasa esas cosas pasan y la otra era sobre un cliente que en cambio estaba usando una empresa seria no una empresa de afuera una empresa local que le daba el servicio en la nube pero una empresa conocida grande y seguramente tenía su centro de datos bien bonito pero en cambio estaba compartiendo el servidor de manera que a cierta hora en que este cliente en particular no hacía nada especial todo se volvía extraordinariamente lento porque seguramente otro cliente estaba usando haciendo un proceso muy pesado a esa hora y eso lo pudimos verificar fue por el consumo de disco en la máquina host porque el consumo en la máquina virtual era nada pero en la host era excesivo entonces se enviaron por fin esos son los problemas de usar servidores en la nube ya súper bien también nos nos comentan ese like porcentaje usándole una base de datos del año 2008 con más de 10 millones de usuarios y que consume harto recurso de memoria nos dicen también SQL es más es muy potente aunque al principio no lo parezca y acá nos dicen que el comentario de PostgreSQL es mejor SQL server o sea es una pregunta si PostgreSQL es el mejor servidor de SQL ya es que claro Microsoft tiene su producto SQL server tan original el nombre es mejor no te voy a decir que sí ni que no ya cada uno tiene sus cosas cada uno tiene su su mercado pero PostgreSQL es open source PostgreSQL es muy potente no le envidia nada a SQL server y al menos mi experiencia con SQL server no ha sido muy agradable mi experiencia con SQL server ha sido moviendo desde SQL server hacia PostgreSQL por si acaso no usando SQL server yo pero por ejemplo en una institución ocurría ocurría que tenían que reiniciar el servidor SQL server cada día porque la memoria se les llenaba otro cliente que usaban SQL server cuando empezamos a migrar encontramos que la aplicación tenía consultas que fallaban todo el tiempo pero SQL server no daba error no advertía no decía nada al respecto no parece un bonito ambiente de desarrollo si nadie se entera no pasó exacto exacto PostgreSQL es muy molesto en eso PostgreSQL quiere que lo hagas bien y no lo hiciste bien se queja es que es humbroso sí sí ojo que las quejas repetitivas mucho ojo no significa que uno lo hace de jodido es bueno valoren aprecien sí ya super bien nos dicen existen soluciones parecidas a Develink en PostgreSQL o cómo podríamos enlazar datos entre bases ya si estamos hablando de base de datos PostgreSQL de una base de datos PostgreSQL a otra base de datos PostgreSQL tú usas un conector foráneo llamado PostgreSQL Foreign Data Wrapper ya o puedes usar también Develink una extensión la diferencia está en que en Develink tú vas a ejecutar algo como así mira le pones la función le dices aquí cómo te conectas a la base de datos remota y le dices la consulta que vas a ejecutar lo cual es muy muy feo ya en cambio en PostgreSQL Foreign Data Wrapper me permite crear una tabla foránea lo que es una tabla que está en otro servidor de base de datos y yo creo primero el servidor déjame ponerle para ver la sintaxis ya y le digo cómo me conecto sí cómo me conecto al servidor aquí en las opciones depende del Foreign Data Wrapper las diferentes opciones que vas a tener y luego creas la tabla foránea y básicamente le dices ok esta tabla está en este servidor ya sabemos que es un servidor remoto y tiene esta estructura ya entonces puedes compartir entre bases de datos pobres y si es una base de datos que no es pobres acá están todos los Foreign Data Wrappers que puedes crear entonces tú puedes sí escribir en Oracle leer de Oracle directamente de pobres compartir datos con Oracle hacer joins entre tablas que están en Oracle y tablas que están en pobres sí o MySQL o Informix o DB2 o Firebird o SQLite o MonetDB o todos estos ya o de un archivo de texto sí hay un file un CSV etcétera ya entonces lo que en otras bases de datos se llama DB-Link acá se llama conectores foráneos ok eso hacen esos datos entre bases ya súper bien para un sistema de facturación electrónica cuando debe tener para un sistema de facturación electrónica cuando debe tener el servidor en memoria y en procesador probablemente es cuánto debe tener si pasa perdón la primera pregunta probablemente dice cuánto debe tener seguramente porque es sí posiblemente porque la misma persona nos manda unos segundos que dice si pasa esto SQL Server ocupa mucha memoria hay que reiniciar cuál sería la solución y en cierto tiempo se sotura el servidor claro bueno la solución para que SQL Server no se reinicie es migrar pobre esa es la mejor solución que existe ya en cuanto a cuánta memoria debe tener y cuánto procesador es que depende de cuántos por decirse un sistema de facturación electrónica claro pero mira mi empresa se dedica a a dar consultoría sobre pobres eh factura no sé que una vez por mes o algo así sí porque no no es que eh todo el mundo usa pobres ya o diez facturas por mes o algo así ya va a decir eso es poquísimo entonces no le voy a dar no le voy a dar doscientos cincuenta y seis gigas de RAM y ciento veintiocho cores porque no no lo va a usar pero en cambio si tú estás en un comisariato y claro la ahí estás vendiendo al menudeo rapidísimo muchas muchos productos probablemente necesitas mucho más memoria y procesador ya una vez dicho eso a doscientos cincuenta y seis gigas de RAM suele ser demasiado para cualquier sistema transaccional sí eh un sistema transaccional muy muy intenso treinta y dos a sesenta y cuatro gigas de RAM suele ser más que suficiente ya eh dieciséis a treinta y dos cores suelen ser más que suficiente pero lo que tienes que hacer es normalizar bien buscar las consultas lentas eh asegúrate tener buenos discos discos muy rápidos eh asegúrate que los procesadores en sí sean rápidos sí porque tengo treinta y dos cores pero son de eh hace diez años eh van a estar lentos ¿no? entonces eso eso ok ahora sí cerramos paréntesis y continúa ya eh antes de que continuemos nos llega ahorita Zona que dice ¿cómo? ¿qué consideraciones se deben tener en Postgres al hacer replicación de datos para no morir en el intento? monitorea a ver replicar datos en Postgres es muy sencillo y cuando digo que es muy sencillo en realidad me refiero a algo que tú haces en cinco minutos o menos ¿ya? y en la versión a partir de la versión doce de Postgres todo viene configurado todo listo para que empieces a replicar ¿ya? replicación física que es todo o nada replicación lógica que es seleccionas las tablas que quieres replicar etcétera requiere más consideración ahí se requiere pensarlo un poco más ¿ya? pero replicación física es facilísimo pero tienes que monitorear le pasó bueno no voy a poner ningún caso puntual pero pasa con frecuencia que hay problemas de red se llenó el disco de la réplica o algo pasó y la replicación se detuvo y entonces uno tiene que ir y resolver entonces si no monitoreas puede pasarte que tu réplica se atrase ¿ya? ah deberías tener una buena red nos ha pasado que eh un servidor eh fue difícil siquiera copiar los datos para la la copia inicial de datos y nunca se podía mantener al día porque la réplica estaba en una red tan lenta que el otro generaba datos el principal generaba datos tan rápido que la réplica hasta que recibía la información y la la aplicaba ya el otro tenía un día más de información y el otro iba atrasándose ¿ya? entonces debes tener en consideración eso la red discos eh monitorea ¿ya? y si vas a hacer replicación lógica por favor no juegues no hagas trampa a menos que sepas lo que haces por ejemplo tú puedes replicar eh en dos direcciones ¿ya? de forma bidireccional y escribir en los dos servidores y que repliquen entre ellos ¿ya? pero si no lo haces bien te vas a topar con que tienes conflictos porque se usó la misma secuencia el mismo ID porque ya la cédula ya estaba por un montón de cosas entonces hay que eh saber cómo manejar ese tipo de consideraciones si vas a replicar hacia una sola dirección no hay problema eso ya super bien nos dicen ¿se podría hacer una red social con Postgres suponiendo que se tendrá registros masivos de usuario suponiendo Facebook 2 no me acuerdo cuál pero una red social está basada en Postgres sí eh lo que pasa es que es una versión modificada de Postgres le quitaron consistencia le quitaron un montón de cosas hay otra red social una red social en en el en el Reino Unido que tenía más de 5 millones de usuarios ya eh que fue bueno fue cliente de una empresa con la que trabajábamos antes y tenía un jueguito ¿te acuerdas del juego de Facebook de la granjita? ya farm algo ya ok era algo parecido pero era con monstruitos y tú alimentabas a tu monstruito comprabas cosas para tu monstruito le dabas cosas y claro quienes eran los clientes principales de de este jueguito eran niños que llegaban del colegio así que llegando del colegio todos se conectaban a la vez eran 5 millones de peticiones al mismo tiempo ya y eso manejaba con Postgres entonces eh tuvieron problemas pero claro les ayudamos a resolvernos y fueron de largo ya ya las cosas como son también Postgres es open source ¿no? yo puedo agarrármelo y modificarlo cambiarlo dañarlo mejorarlo y luego decir yo estoy haciendo esto con Postgres y no me sirve un carajo porque yo ya me le pegué la modificada y lo dañé así que al final eso también tendría que ver así nos dicen en un servidor Windows que está hecho con ASP.NET ¿se podría migrar a Postgres? dame un segundito solamente quería mostrarles algo antes de Instagram la mayoría de nuestros datos usuarios metadata de fotos etcétera vive en Postgres esto era Instagram ahora esto fue hace varios años años atrás muchos años atrás todavía están usando Postgres o es un Postgres modificado que todavía sobrevive no lo sé pero definitivamente construyeron Instagram usando Postgres y también creo que es interesante que no necesariamente son monolitos tienen partes más sensibles o con más transaccionalidad hecha con Postgres y que tienen otras cositas más chiquitas o ligeras hechas con SQLite o con Mongo de hecho también usaban Cassandra por el 2013 así que no son monolitos así que obviamente van a priorizar y aquí viene un poco la toma de decisiones de acuerdo al tipo de componentes al tipo de servicios que tengo voy viendo qué me conviene si meto una SQL o una no SQL si meto una Postgres si meto MySQL o cualquier otra también como comenté de tiburón como ya le están comentando por el otro por el grupo y apostando como a esa escalabilidad viendo los viendo los servicios y haciendo una selección de las tecnologías por ahí vamos a jugar ya y ahora sí la de la migración del servidor que está hecho en ASP.net a Postgres sí porque ASP.net usa un driver de .net y Postgres tiene su propio driver de .net que se llama NPGSQL ya entonces lo que está hecho en ASP.net lo puedes migrar sin ningún problema hacia Postgres ya super bien la base de datos está en SQL Server esto es en retroalimentación a esta pregunta la base de datos está en SQL Server y el sistema está hecho en ASP.net sirve la aclaración sirve la aclaración ¿se puede migrar? por supuesto que sí va a ser fácil migrar bueno eso es otro tema por ejemplo SQL Server tenía la costumbre de hacer esto mira cualquiera que sepa algo de SQL que haya manejado SQL sabe que uno concatena texto de esta manera ¿verdad? con el doble pipe mientras que SQL Server lo hace con Ampersons por algún motivo entonces claro porque no le gusta la competencia o lo hace con más también las dos aceptan ahora yo puedo crear operadores yo puedo crear el operador en Pogres Operator y darle la misma funcionalidad solamente que tengo que porque la información necesaria está aquí en Pg Operator solamente tengo que buscar cuál es el voy a buscar Operator Name me dice cómo está creado yo voy a usar este que está aquí TextCat concatenar ¿ya? entonces Create Operator y voy a ponerle Create Operator necesito hacerle Function la función que va a usar que ya vimos que era TextCat LeftArg es Text RightArg es Text y me falta la C aquí en Create y un punto y coma al final y cree mi nuevo operador entonces ahora yo puedo venir acá y hacer esto que antes no me funcionaba ¿ya? entonces si tú tú haces estas cosas algunas de las dificultades de la migración van a desaparecer ¿sí? ¿por qué? porque tu código probablemente ya usa Ampersons ya usa el signo más para concatenar y mover todo eso en la aplicación va a ser muy doloroso entonces quizás es mejor crear el operador al menos hasta que vayas arreglando ¿sí? otra cosa es el manejo de nulos SQL Server maneja los valores nulos de una manera bien rara ¿sí? y me tocó arreglar consultas porque en Postgres devolvía menos registros que en SQL Server porque en SQL Server está mal otra insert se inserta con insert into el nombre de la tabla pero SQL Server te acepta así entonces no es cuestión de si se puede o no se puede de poder de poder se puede pero si usaste las comodidades de SQL Server es posible que te cueste un poco hacer toda la migración ¿sí? la última migración de este tipo nos tomó varios meses ¿sí? porque tuvimos que reescribir unas tres mil funciones almacenadas sí no sé si hubo que tratar de automatizar lo que más se pudo pero fue doloroso esas son migraciones dolorosas sí eso puede sí perfecto bueno entonces yo sé que estamos fuera del tiempo creo entonces la recomendación final es consideren el uso que se le va a dar a la base de datos es decir hagan el estudio previo y esperen equivocarse en el estudio que hicieron porque se van a equivocar pero pero bueno hagan el intento el hardware puede ser la limitante a veces el hardware es el problema ¿sí? o a veces lo es la aplicación ¿sí? siempre va a haber un cuello de botella no no existe un sistema sin un cuello de botella lo que pasa es que hay sistemas tan eficientes que el cuello de botella más feo tarda milisegundos que sería ideal pero un cuello de botella porque es lo que más está demorando en el sistema mantenga actualizada la versión de Pogres es importantísimo porque cada nueva versión se arreglan fallas de seguridad y vienen nuevas características y cosas muy bonitas por ejemplo en la nueva versión que va a salir hay cosas nuevas con respecto a Jason ¿sí? entonces vean el webinar eso entonces bueno hicieron bastantes preguntas yo creo que fue más algo así como pregunte lo que quieras sobre Pogres ellos saben ellos están preparando porque el sábado y el domingo van a ir a ganar estos premios y necesitan ir con todas y sí está bien y excelente la verdad esfuerzense mucho y ganen ganen sí y nos dicen ¿cuál es la mejor base de datos para que funcione para todo? Pogres ya bueno es una buena respuesta si es que van a hacer un monolito y ese monolito va a tener un montón de columnas un montón de tablas una base gigante eventualmente piensen lo que tan bueno va a ser eso y si y si van a ir con algo súper grande no para el hackathon definitivamente no para el hackathon que tan conveniente es dividir el servicio pero acá nos dicen ¿creen que algún día tengamos el problema de que Oracle privatice MySQL Pogres es una buena opción pero ¿creen que algún día pase? ah ya a ver sobre Oracle privatizando MySQL que no pasó ya no soy muy enterada porque ok descargo yo soy no SQL ya mira MySQL no es Open Source hace rato ya no es Open Source no es software libre hace rato que no lo es lo que pasa es que tiene una tiene dos ediciones una edición comunitaria una edición Enterprise pero al momento en que te hacen eso te hacen trampa la edición comunitaria no es realmente Open Source ¿sí? ahora es posible que Pogres algún día pase sí claro como las bases datos relacionales que iban a desaparecer desde que entré a la universidad perdón desde que salí a la universidad hace 20 años ya el año el siguiente año cumplo 20 años haber salido a la universidad y desde esa época y desde un poquito antes yo venía escuchando ¡ay no! las bases de datos relacionales van a desaparecer y aquí siguen las bases de datos relacionales lenguaje C va a desaparecer y aquí sigue el lenguaje C entonces las buenas opciones no desaparecen así porque sí ¿sí? ya aquí no aplica eso que de lo bueno poco sino que continúa y acá nos hace la aclaración Ariel nos dice que MySQL es de Oracle entonces por eso la pregunta de qué pasa cuando la privatice porque aunque no es open source podemos utilizarla pero gratis lo que no quiere decir que precisamente sea libre y abierta y nos dicen yo quería seguir con MySQL hasta la sesión de hoy así que Jaime Casanova cambiando vidas misión cumplida hoy voy a dormir tranquilo sí y también nos siguen haciendo la aclaración dice MaríaDB es open source que está bastante en MySQL o algo así o sea me imagino que es como el fork que hicieron de MySQL y lo que se ha podido salvar de eso sí bueno fue fue trampa en realidad hay que decirlo el dueño de MySQL fue muy muy astuto había una empresa llamada MySQL AB MySQL AB se vendió a 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 micro sisters ahí llegó a adquirir MySQL y que hizo eh el dueño de MySQL cuando lo vendió lo primero que hizo fue decir ok eh mira este es el este es el código me lo cojo porque es libre y lo convierte en MaríaDB entonces MaríaDB era exactamente igual a la versión de MySQL que compró Oracle de ahí en adelante han tenido desarrollos separados así que ya no son la misma cosa son productos ya hoy son productos diferentes sí eh donde MySQL es claramente una base de datos que Oracle no quiere que sea competencia para su producto estrella que es Oracle Database así que lo va a tener un poco limitado MaríaDB no tiene esa limitación así que puede avanzar un poco más ya sí sí eso eso con respecto a MySQL ya súper bien eh él asegurándose de cortarle las ramas al árbol para que no crezca eh y nos dicen ¿quién es el dueño de Postgres? qué buena pregunta por favor Jaime me has los honores vamos a ver About ¿dónde está? ¿está aquí? no está aquí déjame ver Developers aquí está Developers ok les presento a los dueños de Postgres ¿dónde está? ¿está behind? sí está aquí mira Postgres es un proyecto de software libre es completamente software libre no hay un dueño no hay una empresa detrás o sea no hay una empresa dueña de el código sino que cada uno de los que han contribuido alguna vez al código de Postgres llegan a formar parte de una entidad no jurídica llamada eh PGDG o Postgres Global Development Group Grupo Global de Desarrollo de Postgres ¿ya? todos es decir hasta este señor ¿sí? ¿ya? todos todos los que tenemos algo de código allí tenemos somos dueños de ese pedacito de código ¿ya? eh ahora que no haya un dueño para Postgres no implica que no haya una dirección hay un core team y el core team se encarga de eh ver que el Postgres no sufra ¿ya? entonces eh es el que va a decir ¿sabes qué? si esta idea es bonita pero no es funcional por esto esto y esto ¿ya? entonces o pruébame que esto va a funcionar por ejemplo yo les decía que Postgres todavía usa el modelo de procesos ¿por qué no usa hilos? bueno porque cuando se inició a programar en Postgres los hilos no eran algo estable no eran algo usable pero hoy en día son muy muy útiles y entonces hay gente diciendo ok convertamos Postgres al modelo de hilos y el core team dice suena bonito pero mira se va a dañar todo esto entonces tráeme soluciones para todo esto y hacemos la conversión ¿ya? entonces y generalmente suelen ser proyectos de varios años ¿ya? entonces el core team no es el dueño de Postgres pero sí ayuda a a equilibrar la balanza un poco en cuanto a lo que se va a hacer o no se va a hacer ¿ya? Postgres no es posible comprarlo Oracle no puede un día comprar Postgres porque tendría que pagarle a toda esta gente yo feliz de la vida yo le vendo mi pedacito inútil de código ¿ya? este entonces no 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 es como como MySQL que era MySQL A B era la dueña ¿sí? ok eso entonces ¿ya? ya súper bien entonces es comunitario es de la comunidad pero hay un core team que lo protege así entonces creo que ahora sí hemos saciado la set de preguntas que había por acá una mira Postgres Postgres punto sea pero si ese core team recibe una propuesta de Face y les quiere dar 10 millones a cada uno ¿se vende? quizás quizás pero mira vamos a ver el core team aquí está el core team ahí está vamos aquí en Contributor Profiles el core team del core team hay gente por ejemplo Magnus Hagander que no desarrolla mucho ahorita Jonathan Katz no desarrolla de hecho Tom Lenshi Bruce Mongean ya no desarrolla realmente o desarrolla cosas chiquitas Dave Pace no desarrolla empogres realmente ¿ya? entonces que se vendan no importa los que me dolerían serían él Peter Andrés y Tom Lane ¿ya? que son son buenos desarrolladores y Tom Lane de hecho es muy famoso pero mira tiene todo este otro resto de gente desarrollando entonces si compran al core team ojo Pogres no no desaparece porque no pueden comprar Pogres compran al core team a la gente le dicen la contrata ¿ya? y aún así hay todavía una condición hay una política yo creo que eso está por acá en políticas políticas y hay una no no miento no está aquí es una política no escrita que tiene Pogres de que los miembros del core team los miembros de la los directores de la empresa que mantiene las los logos las marcas etcétera y los comiters de Pogres no puede ser el cincuenta por ciento de ellos de la misma empresa ¿ya? es decir si viniera Facebook como decían acá y le compran a todo el core team todo el cien por ciento del core team de repente trabajaría en la misma empresa y entonces la política no escrita y se cumple porque ya ha pasado cosas parecidas no con Facebook pero con una empresa adquiriendo otra de Pogres mismo ¿ya? lo que hacen es empezar a reemplazar a la gente del core team o agregar gente al core team para asegurarse que el cincuenta por ciento al menos no pertenezca a la misma empresa ¿ya? entonces eso no va a pasar que el cien por ciento esté controlado por una misma empresa ya súper bien y nos dicen pero creo que aunque figure su nombre parece que hay empresas creo que hay empresas detrás interesadas en que siga siendo open source por supuesto todas mira estos son sponsors las empresas que han contribuido a Pogres donde Croncy Data vende servicios de soporte de Pogres NTT Group es una telefónica de Japón que usa Pogres en todos sus sistemas Cybertech vende soporte de Pogres EDB vende soporte de Pogres y una una versión modificada de Pogres Bimware vende su operador para Pogres ellos venden consultorías también Scale es un fork de Pogres todos ellos quieren Microsoft todos ellos quieren que Pogres siga siendo libre ya entonces todos ellos están contribuyendo a Pogres de alguna manera si ya pronto tiene que aparecer por aquí también SystemGuard ya vamos a hacer que aparezca al menos entre los minor sponsors si eh porque la gran ventaja en Pogres es precisamente que es libre no y no tanto por el costo o sea claro es un beneficio que 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 el costo me reduzca pero también el hecho de que yo puedo pensar en soluciones que antes no me hubiera atrevido a pensar eh mira una a una empresa que yo conozco le querían cobrar que por cierto usa SAP le querían cobrar por todos los dispositivos que se conectaban o enviaban información a SAP una licencia por cada uno de ellos ya eh y una licencia también de la base de datos ya eh lo cual te eleva los costos y reduce lo que tú quieres hacer con la tecnología ya en cambio cuando tú usas productos libres en los que no te están presionando de esa manera para sacarte plata por cada dispositivo tú empiezas a invertir en otras cosas ¿no? como tener dispositivos inteligentes que me estén enviando información todo el tiempo para rastrear los carros para eh para rastrear mis productos donde están para ¿sabes qué? ¿qué pasa si un lote de leche sale contaminado ¿dónde está? lo puedo recuperar y sacarlo del mercado eso lo puedes hacer con tecnologías libres porque con las tecnologías libres tú vas a poder rastrear todo eso todo el camino todo el la vida de ese lote ¿sí? eh pero con tecnologías eh eh privativas se van a privar de hacer ciertas cosas sí total eh AWS puede modificar la base y sacar su versión de PostgreSQL algo parecido a Cassandra o como las distribuciones de Linux y cobrar por esa versión claro es lo que hace con RDS RDS no es PostgreSQL nativo es modificado y eso o sea como que viene la doble moral creemos somos fans de las cuatro libertades pero cuando estas megas gigantes comienzan a privatizar el software libre ya no nos parece tan bonito pero es lo que permite el software libre ajá ajá sí bueno desde mi punto de vista es un modelo de negocio completamente usable privatizarlo y venderlo yo no lo haría no me gusta la idea sí pero sí como tú dices es parte de la libertad o sea por eso software libre si yo quiero que no hagan algo con mi software lo privatizo y le pongo reglas pero eso precisamente permite que las empresas crezcan que las empresas puedan hacer mil y un maravillas sí me da coraje porque me toca pelear con con Amazon ya pero pero sí exacto permite que haya innovación perfecto ahora sí ya nos dieron las 10 de la noche queremos agradecerte infinitamente Jaime creo que si tuviéramos más tiempo seguiríamos conversando lo cual sería súper bueno pero chicos y chicas que ya están recibiendo las las notificaciones sobre su participación en el hackathon esperamos que les vaya súper bien y que ganen mucho y bueno Jaime muchas gracias a ti a ti María a ustedes todos los que decidieron quedarse todo este tiempo qué paciencia que tienen muchas gracias por por estar acá por todas las preguntas ¿cómo crees que llegaron a hackathon si no? verdad así que nada les reiteramos sí les reiteramos el agradecimiento a todas y a todos quienes se quedaron especialmente a ti Jaime también por respondernos tantas y tantas preguntas y con nosotros es hasta el día de hoy esperamos realmente que tengan un par de días maravillosos durante el hackathon que la fuerza los acompañe que tengan mucha suerte y cuando ganen ese premio mándennos fotos para enterarnos al menos ahora sí nos vemos nos vemos pasen bien gracias gracias gracias